¡Hola Copicapoyers! Bienvenidos a un nuevo video con mi canal Y bueno gente, tal vez estamos con un nuevo videito de crea... Uh, mal, cualquiera me mandé Y bueno gente, antes de comenzar con el video No se olviden de que están lo que son las votaciones de CD Nova Recuerden que pueden ir directamente aquí en evento Y se pueden ir aquí a ir Y lo lleva a lo que sería esta plataforma Donde pueden votar por los CD Nova Aquí yo voté la verdad por los hispanohablantes Aquí voté creo... Aquí voté por Hamster Aquí voté por FunStar Voté por el Tito Richard Aquí recuerden que pueden bajar Esto está un poco trucado Se podría decir gente Ya yo di mi opinión sobre el tema de la votación Hicieron muy mal la web Y qué pasa que a los de móvil no les deja bajar Entonces los de móvil votan por el que está de primero siempre Tipo votan siempre por el de primero Como por ejemplo aquí Este random tipo le está ganando a Notlet Sabes a Notlet que es el referente número 1 de Creative Destruction Le está ganando hasta en voto Y la verdad que es un F Por ejemplo el Zana tuvo la suerte ahí que estaba primero Y pues también el logo se está llevando unos muy buenos votos Igualmente Zana tiene buen apoyo Y la gente que si pudieran apoyar ahí a tope Ahí al Tito Zana El Zana va a ganar aquí Le damos la votación al Zana aquí Aquí le damos lo que sería la votación al Tito Al Richard yo se la di aquí Ustedes pueden dar obviamente a quien más les agrade Pero yo voté por habla hispana Que son como los referentes del Creative Destruction en nuestra habla Y yo estoy en Constructor Fighter Gente si quieren ahí apoyar a tope Estoy de último Un F por estar de último Porque a la gente le cuesta lo que es Bajar aquí para votar Y el Tito Wall está de último Echo 434 votitos No es mucho Pero es algo La verdad es que el sistema de la plataforma para votar está bastante F Así que nada gente Recuerden votar aparte Y creo que mucha gente me estaba preguntando Eupico que pasa con la recompensa Que ustedes ven aquí Esto aquí da oro Pero yo creo que al final Cuando acabe el 10 de septiembre Van a dar lo que son estos grafitis Van a dar al menos Van a dar algo de diamante Y van a dar lo que son estos baquetes Bueno ya mi gente me dice Eupico pero ahí sale que te van a dar más cosas Pero en realidad nada más te da oro Tranquilos También gente están reclutando para CD Nova Así que si alguien cumple con lo que son los requisitos La verdad creo que son 500 visualizaciones por video Y que sea el canal activo Y tener más de 1000 suscriptores Así que si alguien quiere Por aquí estaban las reglas El support Ahí están los beneficios por ser CD Nova Y nada gente Lo voy a dejar con unas partiditas Que me saqué en directo Que la verdad El título ya lo habré puesto Bastante random Y nada Lo dejo con eso Y nos vemos en la próxima Chau chau Por cierto gente Recuerden que estoy en directo Todos los días La coche de su madre En trobo eh Para Youtube no No estaría mal La verdad No estaría mal Grabar algo para Youtube De ruta De tranqui Aunque estés ahí En el directo Ya está Vale Vale ¿Por qué no? Que lo tenía que tocar Vamos Roble Por favor Si este spot Lo tengo más que conocido Loco El Roble está diciendo ¿Cómo llegó tan rápido? Papá Lo tengo más que conocido Mejor Donde yo caigo Es un 0,0,000% De que no era Los cálculos Del semental Tengo que matar Con pistola Me olvidaba Que tengo que matar Con pistola Así que no me olvides Tico Voy a por ti Venga a morir Pa Todo Todo el que viene A por mi muere Va Tengo que hacer La misión De bajar En la patineta Me mataste a un bot Que se hace llamar Francisco Papadilla Oye Francisco Te hacen bullying Yo que tú le pego Va Este ni se entera Este lo puedo matar Cuando yo quiera Entendé Chau Este ni se entera Me lo robaron Que puto asco Le fallé La última bala Vale Le saqué 92 Y el otro tiro Si le pegué Pero el juego Es semental También Y porque Si el juego Dice que no le pego Pues no le pego Va Claro Es El camino Te apuesto que fue Como El juego es una mierda, bro Es que no funciona, bro ¿De qué te sirve ser...? ¡Hostias, loco amigo! Siento una depresión demasiado grande con este juego Este juego va a acabar con mi mente, bro Este juego va a acabar con mi mente, no puede ser... ¡Se maman el trueno, loco! ¡Se maman! Yo sub dando kill como loco, man Vale, doble deseo, chat, ¿no? Pido el deseo aquí, una acá Y luego el material que me lo va a dar esto, ¿no? Ahí está, lo matamos Y... ¡Baaaaa! Odio este juego Bueno, doble acá, chat Vamos con Menda doble acá Anacleto tirando los drops, bro Vale, entonces aquí ya no ponemos... Uff, esto va a ser una locura Bah, ¿qué tengo que hacer, chat? ¿Alguien sabe qué tengo que hacer para desbloquear...? Bueno, no he podido doble acá Bueno, sí, sí, sí ¡Hostia! No, no, no he podido doble acá ¿Alguien sabe qué tengo que hacer para... Para desbloquear esa misión? No sé, es que a mí ya se me olvidó ¿Qué tengo que hacer para desbloquear? ¿Eran drops? A ver, ¿qué era? Eh... Reza a un altar y consigue las maestras... Amigos, ¿quién ha? ¡Hala! Amigos, es que hay que ir a un altar sin mi hijo ¿Qué pasa? Basta... Aguas, matamos a todo el mundo Da mucha paz, ¿eh? Completar la misión de... Del genio este La gente que tenga el genio nivel 3 Está mal de la cabeza Yo lo digo eso Si tienen el genio nivel 3 Están mal de la cabeza, chat ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Yo acabo de ir al Google Act? Ah, el robot Vale Pensé que era una persona, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo se creo guardar por ahí volando como loco! Increíble Hostia lo que he fallado, hostia lo que he fallado Vale Vale, está todo ahí, si no, en serio Tengo que spamearle porque es que no tengo nada para anunciarle Va, se va bien Este no tiene vida, es obvio Otra persona que se roba Esto me retrasa muchísimo en las fieles ¡Pégale una, pico! ¡Pégale una, pico! ¡Pégale una, manco! Se cayó alguien Increíble que no tenía nada para Tirarse un propulsor O si tenia Un escope también Que loot llevaba esta gente, por dios No, pero miren el robot Que está tirando la construcción Y yo tengo que subir para arriba Bueno, la mía no la tira así que tranquilo Nada, esta partida pocas kills Encima se me cae este Este total Se me van las kills Se me resbalan ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me resbalan las kills Mira la discosa que tengo Esa partida es No, yo soy cunto Pégale una De no pegar ni una A dar un doble headshot de la nada Y deletearlo dale click al candado y te saldrá la misión, lo sé, tengo que la misión es que la misión da mucha paja, tengo que ir a un altar y en ese altar me tiene que salir la gatling como deseo y pedir la gatling como recompensa, ¿sabes? y la paja mira que aquí no hay, aquí no hay nada, no quiero matar a nadie y esto que es la paja, ¿sabes? vale, por lo menos está viñedo adentro está acá en vivo eso vio un poder muy interesante por lo menos bueno, esto me voy a enseñar en el momento ya me enseñan vale, vale ole gato, venga pelea, venga pelea, venga pelea a pelea, a pelea venga, a ver, a ver go, go, vengase perro, vengase pico pvp después de tu calcilla, no calcilla, calcilla, calcilla ostia, espera espera, espera, ¿está full escudo? ¿está full escudo o no? o si ¿está full? pero paquero, para ¿está full escudo o no? si, vale vale ¿está full escudo o no? oh, frío, me gustó el gato oye el gato el gato el gato oh, no no sé si se murió no y se murió era canto se murió canto era canto el del pvp quien se ha muerto buenísimo buenísimo canto muy bueno el lugar te reventaba bro cuanta vida tiene me gustaría saber me di ahora o sea le había pegado el escopetazo de hambre no me puedo descuidar no puedo hacer lo mismo de ahorita quiero que me puse a curar parado es que ya para va y el top 1 quiero matarlo ah no verdad que no tengo la mejora vieron lambo ah estaba tirando granada yo pensé que era un suscriptor y que quería pvp también miren miren que labiado este miren que labiado este tengo miedo che que labiado si se quiere ir en la tía que es amigo pero para que viene para que viene si se va a ir para que viene si se va a ir toma no 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 es que no es que pero 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 no yo no puedo con este juego man yo no puedo con este juego no han visto que las tres partidas han sido así las tres partidas han sido así un laguero haciendo cosas raras y movimientos raros las tres partidas todas las partidas que he perdido es por algo raro no tiene sentido ahora no tiene punto de sentido este juego no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!